y ya lo sabes feliz día internacional de la mujer en el día de hoy 8 de marzo 2023 activos señores alexandra mvp ayer anoche ofreció declaraciones señores pero ella también dijo que intentaría sacar una canción se convertiría en artista le ofrecieron pero porque tú no cantas una haces una canción que se llama muy bien y adiós no yo la quiero sola así que alexandra mvp ustedes saben que sigue esa novela ella dejó unos puntos claros pero tampoco no tan claros en lo que muchas personas entendían que ella diría en esa en ese podcast en esa entrevista de anoche alexandra mvp no dio muchas cosas le mandó un mensaje de aliento a ya y link la más viral y por supuesto se tocó el tema de la de moza la para moza en la para que saca una nueva canción no me mata nadie esa es la nueva canción de moza la vamos a escuchar aquí en breve en lo que es la ruta de la la calle